En el planeta Tierra todo existe en una cantidad finita desconocida. Cada país cuenta con sus propias reservas de X cantidad de material. Desafortunadamente es imposible tener todo lo que uno necesita al alcance de su territorio, pero afortunadamente hemos desarrollado relaciones con otros países quienes tienen otro tipo de material. Aquí se da el intercambio comercial, se establecen relaciones públicas y se hacen otras cosas burocráticas que yo sinceramente no alcanzo a comprender. Este proceso ha creado nuevos mercados y desarrollado nuevas áreas en la industria, específicamente la tecnología. Cuando hablo de tecnología me refiero a aparatos electrónicos, aquellos que nos rodean todos los días y que se han vuelto parte de nuestras vidas. La oferta y la demanda de teléfonos, laptops, consolas de videojuegos y computadoras ha ido en aumento en los últimos años. De ser cosas que solo unos cuantos podían comprar, ahora han llegado a ser algo tan común que incluso en tu mercado local puedes comprar un teléfono. A pesar de que se utilizan una gran cantidad de recursos para crearlos, estos no se encuentran en su forma pura. Si tomamos en consideración un smartphone común, estos contienen alrededor de 200 minerales, 80 elementos químicos y 300 aleaciones y variedades de plástico. Cuanto más consumimos, más oímos hablar de la disminución de los minerales, por lo que parece lógico asumir que unos cuantos de ellos están a punto de extinguirse. Sin embargo, esto puede ser erróneo y una plática muy sesgada. Expertos alegan que los recursos naturales y muchos de los materiales que utilizamos no se agotarán del todo. Esto no significa que tenemos los recursos para sostener una cantidad infinita de generaciones, pero tampoco significa que no vayamos a batallar. Pensar en términos de extinción no es el enfoque correcto para afrontar este problema, debido a que es imposible demostrar el agotamiento total de un mineral o elemento. Los científicos jamás afirmarán que el mundo se ha quedado sin reservas de X recurso sin comprobar y revisar el último rincón del planeta. En términos de recursos, nunca se puede llegar a consumir todo porque llega un momento donde es tan caro que se deja de usar. ¿A qué me refiero con esto? Dado el caso de que un material se acabe, el precio de este sería increíblemente caro para la industria, a tal punto que no podría obtener ningún tipo de ganancia de productos fabricados a partir de ese material. Entonces, ¿qué pasa cuando un material esencial deja de ser viable? Simple y sencillamente se encuentra un recurso sustituto, aunque sea inferior. Tal y como sucedió en los años 80, cuando se frenó la actividad minera para la extracción de criolita, el cual se utilizaba en el procesamiento del aluminio. Se dieron cuenta que las reservas existentes eran demasiado insignificantes para justificar el gasto minero. Por consecuente, lo que sucedió fue empezar a utilizar un sustituto sintético. Esta práctica de encontrar alternativas ha funcionado bastante bien, pero por desgracia, es difícil encontrar buenos sustitutos, lo que nos trae a la solución inmediata y más viable, el reciclaje. Si el mundo empezara a reciclar al máximo todo lo que consume y fuera más eficiente en su forma de localizar, extraer y distribuir los recursos reciclados que necesitamos, sería posible que los materiales pudieran aguantar hasta que las futuras generaciones solucionen el problema de la oferta y demanda sin control. Pero tenemos un serio problema. Consumimos más de lo que tenemos y podemos producir. La culpa puede ser del capitalismo, pero si estamos buscando culpables, el humano es responsable. Desafortunadamente, no se tiene una cultura de reciclar los dispositivos electrónicos que dejamos de utilizar. Obviamente, el reciclaje no resolverá el problema de la escasez, pero sí ayudaría bastante, al igual como la moderación y el uso responsable de lo que tenemos. Pero como dijo Thomas Gradle, realmente es una tragedia que dediquemos todo este tiempo y esfuerzos para obtener oro, platino y otras cosas más que utilizamos en nuestros dispositivos electrónicos, pero que una vez usados, no nos preocupemos de qué sucede con ellos. Quiero agradecerle a mis Patreons como Héctor Pulido, Maximiliano Camilo, Senka007 y Ayago Galleta por darme la oportunidad de tener esta reserva de tacos. Ya sabes que si quieres apoyarme solo tienes que ir a Patreon, Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.